Cuervo, chana, coquita, galza morena, galza garrapatera, se llama este ese, ay como es que yo ahorita este, ay yo hombre, galzón, galza blanca, este como es, este que paro en vez, cocinera esta si, galletas, chonguita, viudita, galzita morena, que es una besita chiquitita que hay, ah no no, carrao, este es carrao, carrao, este, pizingo de paro mono, tanguita, este se llama este,